¿Qué haces? ¡Ven! 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 Creo que este Fidú debéis ir a Kenia. En serio, es una gran oportunidad. Ella, ella se muere por ir, a ti te apetece y necesita, necesita a su madre. Te necesita. Marcos. Es cierto. Vamos a bañarnos. No, no lo decía en serio, ¿estás loca? No, suéltame, era una broma. No, 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 no.